Aplausos 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 Chavales... ...de encontrar una vez... Capitana Madre Rosa... ...cuando... ...te volveré a ver... ...cuando te volveré a ver... ...cuando te volveré a amar... ...el pimiento de Sevilla... ...contigo me dejas a llorar... ...contigo me dejas a llorar... ...de los ojos apure... ...los tíos me dejas a llorar... ...y a los cielos no se suben... ...y a los cielos no se suben... ...de los cielos no se suben... ...y a 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 los cielos no se suben... ...capitana Madre Rosa... Capitana, Capitana, Capitana Valerosa Capitana, Capitana Valerosa Capitana Valerosa Capitana Valerosa Capitana Valerosa